Música Bueno, estamos hablando de nuestros museos, de cómo continúan respirando en medio de la crisis, cómo hace el arte para seguir vivo. Pues bueno, nosotros vamos a escuchar ahora a Nelly del Castillo, que es arquitecto, y nos va a hablar un poco de los museos. El surgimiento de los museos en Venezuela ocurre a partir de finales del siglo XIX, específicamente en 1875, con la creación del Museo Nacional. A partir de allí, primero en Caracas, luego en Mérida y en el resto de las capitales del país. En grandes rasgos, la caracterización de estas edificaciones pudiéramos albergarla en tres grandes grupos. Un primer grupo de edificaciones que han sido creadas, diseñadas y construidas para albergar colecciones y espacios museísticos. Un segundo grupo que pudiésemos identificar con esas edificaciones que se han ido poco a poco adaptando al uso museístico, y que en general eran instituciones que contaban con colecciones y luego decidieron ponerlas a exposición para el uso del público, para la apropiación del público. Y un tercer grupo que se refiere a los museos de sitios o los museos al aire libre, la característica esencial que identifica estos tres tipos de edificaciones o museos, reside en la capacidad de albergar de forma con garantía la conservación y la musealización, la exposición de las colecciones. Los museos no solo son edificaciones, son equipos, son sistemas, son espacios para musealizar y es el recurso humano. Hay archivólogos, museólogos, arquitectos, diseñadores, restauradores, químicos, todo un conjunto de profesionales cuya actualización profesional debe llevarse a lo largo del tiempo. En las condiciones actuales del país, la situación de debilidad económica que ha sufrido el país ha afectado sustancialmente a los museos, y no solo a las edificaciones que resguardan las colecciones, sino también los recursos económicos para garantizar sistemas, equipos, insumos para proteger las colecciones, lo cual pone en riesgo no solo la conservación de ese patrimonio, sino inclusive la identidad cultural del país. Bueno, fíjate lo que estamos hablando un poco, ¿no? O sea, cuáles son las dificultades en este momento y cómo verdaderamente hay muchas edificaciones no exactamente hechas para hacer museos, pero que están haciendo las veces. Claro, además nuestros invitados establecían con mucha claridad cuáles son los problemas, ¿no? Y esto, por supuesto, a nivel nacional se vincula mucho con la situación que vive el país y se destaca tanto en lo que decía Guevara como el arquitecto del Castillo, el esfuerzo que hacen el personal, ¿no? Los que elaboran en los museos para enfrentar estas situaciones, ¿no? Sobre todo la cosa económica, como sabemos, el tema de los recursos, de los sueldos, de las posibilidades, y esto hace incluso que se hayan tomado medidas en los museos, como por ejemplo, se dice que fue reprogramado, por ejemplo, las visitas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, están abiertos los martes y los fines de semana, y también eso depende, por supuesto, del museo, son los gastos que se han, hay también más del 50% de las salas están inhabilitadas, ¿no? Exacto. Además de ese problema que todos sabemos que es tan grave, que es el deterioro de la infraestructura, y en este tipo de instalaciones el tema es mucho más grave, porque están en juego, que te digo, piezas muy valiosas de pintura, está en el caso del Museo de Ciencias Naturales, también lo que tú señalabas antes, también necesitan pues de una atención, necesitan de una atención, de una vigilancia y de una asistencia, digamos, que no es fácil, si no se tienen los recursos necesarios, entonces es un cuadro bastante, yo digo, complejo, dramático, que muestra cómo la crisis también toca a este sector, por eso cada vez es más difícil que frente a la crisis sobreviva el arte. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!